muy buenas amigos bueno pues es domingo y creo que teníamos por ahí una cosita pendiente vamos a hacer un pequeño repaso al tema de efi sobre todo el tema de farming y staking de acuerdo ya os adelanto de que voy a reducir mucho las plataformas en las que me voy metiendo porque están saliendo muchísimo scan está saliendo muchísimo ponzi lo están haciendo cada vez peor así que sí que voy a seleccionar vale las que yo creo que de verdad pueden ser rentables para nosotros como sabéis intento bueno pues ir aprendiendo ir ayudando y formando un poco y sobre todo eso compartir mis experiencias pero sí es cierto que ya es demasiado toda la basura por decirlo de alguna forma que está saliendo así que sí que os voy a decir que ahora mismo voy con piper finance vale el proyecto de peps voy al cien por cien ya os digo que con esta gente voy al cien por cien igual que también vamos a ir con z core de acuerdo fijaos que incluso la moneda está subiendo vale es otro proyecto que está dando bastante saqué algo de aquí para hacer pruebas y ya os digo que me arrepiento de hecho lo estoy recuperando y bueno por supuesto ya vamos a tener pancake vale aquí siempre vamos a estar en bakery por supuesto también con el tema de nft y los veis que bueno pues ahí voy coleccionando de vez en cuando algo vale y el precio que también se va manteniendo aquí tenéis ahora mismo los artwork que esta semana así que lanzaré alguna cosita nueva vale porque ahora mismo sólo me queda este que lo vamos a sortear eso que lo sepáis y luego tenemos tanto este como este de acuerdo entonces bueno que que sepáis ahora mismo este no tiene ninguna vale y está tampoco y nos quedan unos cuantos por por publicar creo que son tres ya lo que nos queda por publicar y luego porque empezaba así el vídeo bueno el tema es que durante estas semanas atrás habéis visto que he ido probando un montón de plataformas vale por ejemplo una de ellas era esta la de pin apple vale finance y como veis fijaos los precios como baja vale hunden la moneda en pocos días acaban rompiendo todo todo digamos vale así que bueno no es algo en lo que me gustaría seguir invirtiendo de hecho tengo aquí 82 monedas que bueno no sé si venderlas por los dos euros y dos dólares y quitármelo ya de encima o aguantar a ver pero no me gusta nada este tipo de proyectos otro fue jade que sí que entré ahí y casi esa me salís por los pelos vale igual fijaos el precio vale cuando la moneda estaba súper cara la están quemando no sé si son las ballenas yo creo que son más los que la montan vale que crean mucho fomo muchísimo a través de telegram sobre todo y la última fue ayer que fue ésta y magic finance que ésta sí que ya bueno pues hizo saltar un poco toda todas las alarmas vale igual estaba en 40 dólares y mirad en menos de 24 horas en lo que se ha quedado y por qué os digo que saltan todas las alarmas bueno pues en ésta hubo muchísimo tiempo donde el botón de harvest no funcionaba directamente tú no podías recoger pero tú veías que había gente que estaba vendiendo que estaba vale entonces ahí pasaba algo lo habían bloqueado ya eso sí que está hecho a conciencia y lo que están es cargándose a todo el pequeño inversor que entra porque vamos no no puede hacer nada la única forma que había era desmontando el stake vale que tenías que volver a pagar otra comisión más el 3 por ciento que habías pagado es decir casi imposible recuperar y por último unos feeds super altos unos porcentajes super altos para vender algunos por encima del 10 por ciento otros del 5 el 8 por ciento si querías vender y en muchos casos incluso fallaba de acuerdo entonces ya os digo que tengáis mucho cuidado con con todo este tipo de plataformas yo por mi parte no no voy a entrando en casi ninguna y si entráis vale que sea haciendo algo de lp pero vale algo de par con monedas estables por ejemplo usdt y busd vale porque por si no podéis tener mucho problema que tenéis da y también que lo podéis hacer y siempre que podáis montar lo que es la liquidez de acuerdo montarlo primero en pancake y luego traeros lo a aquí vale pero no no lo no lo montéis a través de estas plataformas vale y luego porque os digo que me quedo con z core y me quedo con piper vale bueno pues me quedo por esto mira fijaos perdón vamos a irnos aquí me quedo por esto primero porque ellos primero te dicen que en caso de que pase algo tú puedes desmontar todos los lp vale y recuperarlos y te informan como aquí tienes la información vale y en z core incluso que es donde es de donde está basado también peps para que para que lo sepáis vale porque son proyectos que van un poco unidos pero voy a para atrás vamos a irnos aquí herramientas o a info que no me acuerdo dónde está ahora aquí la información docs aquí y lo tenéis aquí también emergencia vale y aquí os dice incluso los pasos que tenéis que dar vale si ocurre algo con la con la con la plataforma para que podáis recuperar vuestros pares fijaos esto no lo vais a encontrar aquí vale creo que no lo vais a encontrar aquí bueno aquí tienes algo de migración pero nada vale 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 sí sí esto también es otra cosa que informan de transparencia transparencia pero está todo hundido mirad esa por ejemplo nos avisa en esta en docs vamos a ver qué nos dicen audición, time loop, migratio, migrator code, nada vale, fijaos vale, eso para que os hagáis una idea de lo que hay aquí detrás vale, igual de hecho, eso está copiado, vale si aquí dicen que este código ha sido migrado, vale, del masterchef que es lo que informan y bien, que es esto, el rootpool migrator coder, ellos avisan que en pancake swap, vale, hay un código en el que en menos de 6 horas se pueden quedar con todo tu dinero es este código que podéis ver aquí, de acuerdo, vale y ellos avisan de que en el código de pancake, y aquí tenéis el masterchef, que sería el contrato, de acuerdo, ellos eso lo han quitado eso lo están haciendo muchas plataformas de esta, pero ninguna te avisa de que podéis retirar, ni cómo poder retirar tanto Zcore como Piper, sí que lo hacen, vale, y os dicen incluso los códigos que tenéis que utilizar para desmontar esos LP vale, entonces, por eso os digo que son dos plataformas en las que sí que yo confiaría, vale, de hecho lo estoy haciendo también, otra cosa que me gusta mucho por ejemplo de Zcore, si nos vamos para atrás a ver es que están ofreciendo aplicaciones, vale, y herramientas muy importantes, por ejemplo, tú aquí puedes ver que tienes invertido en cada plataforma, por ejemplo, aquí tenemos el masterchef de Zcore, vale, y veis aquí, bueno, pues yo ahora mismo tengo invertido 1200 dólares, vale, aquí lo tenéis, y en los pares que tengo y demás, vale, aquí tenéis todo lo que hay invertido. Con esta herramienta podéis utilizar cualquiera de las demás, si nos vamos aquí a Piper, vale, si es este, vamos a probar, no sé si, bueno, no, este es el contrato, el masterchef, vamos a ver dónde estaba el contrato, aquí, masterchef, aquí está el contrato, vamos a copiarlo, vale, lo copiamos, nos vamos aquí, lo pegamos, vamos a ver si es este, no, pancake, vale, parece que este no coincide, esperad un segundito, porque el otro día lo puse, vamos, y me salían todos los datos, a ver, voy a copiarlo de aquí, a ver si es, vale, veis, es que, vale, y veis que aquí tengo también todos los pares, estas herramientas demuestran que tanto Zcore como también Piper, que está empezando a preparar otras herramientas, sí que están por trabajar, digamos, vale, por la comunidad, están por sus inversores y demás. Yo en otras aplicaciones no encuentro nada de eso, así que directamente estoy pasando de ellas, estoy desmontando todo lo que tenía, vale, y me voy centrando en estas, que sí que veo que van trabajando, vale, y van ofreciendo información y son mucho más transparentes. Aparte, bueno, pues lo que habéis visto, que sus precios no se hunden, como acaban hundiéndose los demás, incluso algunos, bueno, pues va subiendo un poquito, se van manteniendo y todo eso, vale, y bueno, para terminar, como sabéis, teníamos un concurso ahí pendiente, vale, llevo dos días sin hacer el harvest, vale, aquí veis lo que llevamos acumulado, vale, y os dije que, bueno, si seguía subiendo así de fuerte íbamos a sortear algo más. Entonces, bueno, aquí tenéis el vídeo en el que decía que iba a sortear 100 PEP, R, de acuerdo, vamos a ampliarlo a 180 y vamos a dar tres premios, vale, en vez de uno de 100 vamos a dar tres premios, uno de 100, otro de 50 y otro de 30. Y vamos a ver, porque hay muchos comentarios por aquí, la verdad, vale, hay bastantes comentarios, así que vamos a ver quiénes son los afortunados de hoy, vale, vamos a copiar la URL del vídeo, vamos a irnos aquí, vamos a pegarla, vamos a cargar los comentarios, vale, se han detectado 25 comentaristas, número de premios, 3, y vamos a elegir un suplente porque casi seguro que salgo yo, porque es que suelo salir en todos los sorteos y, por supuesto, no me voy a regalar yo los PEP, R, de acuerdo, entonces vamos a elegir el ganador y a ver qué sale. Bien, bueno, como veis, ya os digo que siempre salgo yo, en el tercer puesto he salido yo y el suplente que es Víctor, vale, sería el que ganaría el tercer puesto, así que, pues, enhorabuena a todos, lo que voy a hacer, lo primero, una captura de pantalla, que lo voy a guardar, vamos a guardar esto, vamos aquí, muy bien, vamos a copiarlo también, que voy a abrir un archivo de texto, para que no se me pierda los datos, de acuerdo, entonces, bueno, pues eso, enhorabuena a James, que se lleva 100 PEP, R, a Jefferson, que se lleva 50, y a Víctor, vale, que seguro que se va a poner muy contento, lo tengo por ahí, por el Instagram, ahora a ver lo que me comenta, que se lleva unos 30 PEP, R, de acuerdo, otros 30 PEP, R, así que, nada, enhorabuena, muy pronto habrá otro sorteo, como sabéis, en el canal ya estamos muy cerca de los 1.000 suscriptores y cuando lleguemos a los 1.000 lanzaré otro sorteo, porque quiero regalar unos cuantos tokens más que tengo por ahí, algo de BNB, sortearemos también el NFT, vale, que os he comentado antes y nada más, muchas gracias a todos y enhorabuena a los ganadores, chao. ¡Gracias!